Música Libera tu mente Saludos locuras y locones, yo soy el locon Gamer, vamos con este video de libera tu mente Vamos a hablar de una nueva generación costosa Una generación cara, será la generación de Playstation 5 y Serie X Ya sabemos que será una generación donde se habla de unos 500, 400 hasta 600 dólares Pero todavía no hay precio oficial Claramente la fecha, si la fecha será en noviembre El día será del 10 al 20 por ahí Por ahí es que yo creo que serán las fechas de ambas consolas Del 10 al 20 Ahora, con los tiempos que corren hoy en día Se puede ver que realmente No solamente es comprar la consola Hay que desembolsar, vamos a suponer De 500 a 600 dólares O 450 que yo creo que sería lo mínimo para la nueva generación Pero a la vez hay otros factores que hay que mencionar La TV a 4K Y no estamos hablando de una TV cualquiera a 4K Estamos hablando de una TV mínimo a 60 FPS Y también con la tecnología HDMI 2.1 Para soportar lo que es esto de los 120 FPS Que realmente debería ser una TV 4K Que soporte más de 120 FPS Y a la vez con HDR Si usted de verdad quiere disfrutar la nueva generación Porque realmente este es supuestamente el salto El salto de los 4K Entonces que estamos hablando de algo costoso Pero a la vez incluyale también lo que es pagar por jugar online O ya sea Xbox Game Pass O ya sea por ejemplo PlayStation Now Cualquiera de las dos O el gol o el plus Eso es algo adicional Entonces también aparte de todo eso Se habla de videojuegos a 70 dólares Y supuestamente en Europa se habla de 75 a 80 Dependiendo el país y el impuesto Entonces que será una generación realmente costosa Dar el salto No será una generación donde solamente A menos que tengas una TV 4K Tenga Game Pass O tengas ya los servicios de ambas compañías Si tú pasas por ejemplo a PlayStation 5 Ya tendrías que comprar videojuegos Aparte de la consola Y eso elevaría mucho más Alrededor de unos 600 dólares Si estas consolas salen en 500 dólares Mejor dicho la PlayStation 5 Pero hay algunos que optarían por Game Pass En el caso por ejemplo De Serie X Pero no saldrán todos los títulos El título que iba a salir era Halo Pero ahí está de Medium Que si va a llegar a salir a Game Pass Pero si quieres jugar a Cyberpunk Y los demás títulos Claramente tienes que pagar 60 dólares o 70 euros Entonces Que dar el salto Realmente será algo caro No será algo barato Se habla de una Serie S Supuestamente se presentaría ya En septiembre Pero todavía estamos En duda con eso Pero yo creo que si Demasiadas Informaciones Insiders que hablan de ella Filtraciones del nombre Que es una realidad Esto es lo que puede aligerar un poco Al público que no le interesa Una TV a 4K No le interesa nada de eso Una consola Que si sale por 250 dólares O euros Sería lo más adecuado Ahora si salen 300 Realmente la veo cara Para la potencia Para los 1080p Desde mi punto de vista La vería cara ¿Por qué? Por lo que se dice de ella Se habla de unos 4 Teraflop Entonces que Para jugar a 1080p Ya sea a 2K Lo que se dice Realmente una consola No puede costar 300 dólares Cuando por ejemplo La Serie X Te cuesta 500 con 12 Teraflop 8 Teraflop más Y más potente Entonces que lo vería Absurdo Que por 200 dólares Dejes pasar La versión Premium Por así decirlo Entonces que el precio Adecuado Serían 250 Eso es lo que yo pienso Analizando bien Para el público Que yo me quiero dirigir Que es el público Que no le interesa Realmente gastar Mucho dinero Porque Microsoft Lo que está pensando Que hay un público Que le gustan los videojuegos Que le encantan los videojuegos Pero tienen responsabilidades Estudian Trabaja O tienen familia Hay muchas cosas Entonces que hay gente Que no le importa Gastar tanto dinero En el caso de Sony Tenemos la versión digital Que se dice Que rebajaría Con la versión Colector Serían Apenas 50 dólares O euros Se dice que 100 Pero Realmente si le quitas El lector Lo único Que te ahorras Es el lector Y se habla De unos 50 dólares O euros Es lo que se dice Que el panorama Realmente para el jugador No es tan bueno Habrá gente Que si dé el salto Pero realmente Dará el salto Completo Porque el verdadero salto Vuelvo y repito Es el siguiente Comprarte cualquiera De las dos consolas Pero a la vez Tener una TV A 4K Con HDR Que te soporte 120 FPS Claramente Tiene que ser Compatible Con HDMI 2.1 Para que te garantice Los 120 FPS Y ya hay títulos Que están confirmados Que van a ir A 120 FPS Lo que quiero decir Es que realmente Esta será Una generación Que hay que desembolsar Pero viendo el catálogo Que hay Realmente Se puede esperar uno Yo creo que si No es obligatorio Para el que no puede Dar el salto A menos que haya Opciones Como Series O tal vez Nadie sabe el precio De la PlayStation 5 Digital Podrían ser opciones Pero realmente No será fácil Que uno se pueda aguantar Hasta que vayan saliendo Los títulos Y seguir tirando Ya sea de tu PC Ya sea de tu PlayStation 4 La estándar La Pro Tu Xbox One Tu Xbox One X Todavía Hasta que se vaya Aligerando los precios O que vaya reduciendo El precio De la consola De la TV Y luego dar ese salto Realmente completo Un salto Con una TV A 4K Como ya dije Y también con la consola Y nada Y que haya más Por ejemplo En el caso De Xbox Más videojuegos De peso En Game Pass Que podrías aprovechar También esto Por menos dinero Jugar más videojuegos Habrá que ver Sony que hace Con PlayStation Porque realmente La presión Que le hará Xbox Game Pass Hará que Sony Tenga que hacer algo De poner videojuegos No sé si de salida De ellos Pero videojuegos Que no duren tanto Que estén De unos 6 meses 3 meses 8 meses Ya en su plataforma Si quiere seguir creciendo Porque si sigue como va Lamentablemente PlayStation Now No podrá competir Contra Game Pass Es una realidad Entonces que esto es Mi opinión Lo que yo pienso Que será un salto caro Que demandará Mucho dinero Mucha gente no calcula eso Pero realmente Si se gastará Muchísimo dinero Para el nuevo salto De la nueva generación Que viendo el catálogo Le aconsejo A muchos Que si quieren Aguanten un tiempo Ahorren más Esperen que bajen De precio Algunas cosas Que sería mucho mejor Que tu dar un salto A medias Si ya la mayoría De títulos Tu lo puedes jugar Tanto en tu PlayStation 4 Y tu Xbox One Ah que no van a tener Los gráficos Por ejemplo De las nuevas consolas Pero si tu no tienes Una TV a 4K En condiciones Estarás en la misma También Aunque tengas Una consola De nueva generación Hay que cogerlo Con calma El que pueda Que de el salto El que no Que se aguante Y siga aguantando Hasta que bajen Los precios Porque realmente Será una generación Un salto Donde se requiere Mucho dinero Para dar el verdadero Salto A la nueva generación Y más Con una pandemia Y como está la situación Es lo que yo recomiendo A mis suscriptores Pero esto es Una opinión Y una reflexión Mía Cada quien hace Lo que sea Con su dinero Entonces que nada Es lo que yo pienso Será Hasta la próxima Libera Tu mente De la mañana Y una